¿Qué es el Congreso? Lo de estas semanas es penoso. No solamente los colegas no pueden estar en el afán de irse al aeropuerto dejando tiradas aquí las plenarias y los debates que hay que dar, sino que tampoco pueden estar pensando en que no se cite mañana por irse a marchar. Yo dejo constancia. Me parece muy problemático que el gobierno, no que esté promoviendo marchas, puede promover marchas y puede ser un gobierno popular, como ellos quieren, pero financiar marchas y además hacerlas una plataforma para sus propios candidatos. Yo dejo constancia que eso es impresentable, eso es indecente, eso es abusivo. Y la respuesta no puede ser es que Iván Duque también tenía mañas o es que los gobiernos pasados también lo hacían. El cambio no es de mañas. No puede ser que el cambio sea un cambio de mañas. El cambio tiene que justamente ser diferenciarnos de aquello que hemos criticado. De manera que yo invito a los colegas que están más pendientes de salir a marchar mañana a que entiendan que su deber es legislar y celebro, presidente Calle, que usted esté citando la plenaria mañana. Ojalá desde las 7 de la mañana y ojalá que aquí prime lo que tiene que primar y es un Congreso responsable que se tome en serio su trabajo y que lo hace para lo que nos pagan los ciudadanos, que es legislar y no marchar. Gracias por ver el video.